Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte, comenzamos con la información deportiva. Durante la mañana de este martes se dieron a conocer novedades de la Copa Ecuador que vuelve a sonar con fuerza para regresar durante este 2024 pero con varias novedades en ella, y es que, según información de la cuenta MrOutsiderNX, dicha competición ya tendría todas las condiciones para volver a jugarse pero tendría dos cambios bastante significativos en ella, un nuevo formato sin llegar a darse más detalles del mismo y la eliminación del cuadrangular final. Cabe destacar que, este torneo no se disputó en 2023 debido a las deudas que mantenía la empresa encargada de transmitirlo, el canal del fútbol, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su última edición fue en 2022, cuando Independiente del Valle se quedó con el trofeo. A pesar de haber sido presentado de forma oficial, Marcelo Zuleta no estará presente en el banco de suplentes durante su primer partido como entrenador del Nacional. Marco Pasos, presidente del club, anunció que aún no han podido habilitar al nuevo entrenador del cuadro militar, por lo que no podrá dirigir el próximo encuentro del Nacional. De igual manera, Pasos aseguró que están cerca de completar la habilitación de la plantilla, un proceso que se ha retrasado debido al cumplimiento del fair play financiero. Malas noticias en Barcelona Sporting Club de cara al duelo por Conmebol Libertadores ante Sao Paulo de Brasil. Según ha reportado el periodista Cristian Carrasco en el programa de una por Estudio Fútbol y marca 90, Francisco Fidriz Seuski aún no está recuperado de su lesión. El colega indicó que él, polaco, continúa en sesiones de terapia y todo indicaría que sería baja para este jueves a las 19 horas. Sin embargo, desde el club lo esperarán hasta el último. Por otro lado, Ale Novando ya está al 100% y si estará disponible para recibir al equipo de Luis Ubeldía. El director deportivo de Barcelona y hoy director técnico interino encargado del primer plantel, Germán Corengia, analizó brevemente la decisión de la directiva de no continuar con Diego López y la llegada de Ariel Houlen al banquillo torero para lo que resta de la temporada 2024. Además, aseguró que el club no se puede dar el lujo de caer en improvisaciones por el proyecto que se armó para este año. Todo lo que se habló con la salida de Diego López tiene que quedar donde quedó y eso es puertas adentro, hablando las cosas de frente que es lo más importante, aseguró Corengia en relación a la decisión de rescindir con el estratega uruguayo. Lo único que te puedo decir es que improvisaciones aquí no hay. Hay análisis y estudio que después puedes compartir o no. Cuando tomas una decisión no puedes improvisar, ahí puedes ver si era el momento, el lugar o indicado o no. Hay que ser prolijo en las formas. No sabes si es el momento o no, pero sí es importante que descontinuidad a algo que después pueda ser peor. En este club no puedes perder tiempo en nada, enfatizó el técnico interino encargado del ídolo. Además agregó el director deportivo y entrenador interino de Barcelona, Germán Corengia, se refirió a la competencia entre los delanteros y en particular al presente de Alen Obando, joven promesa de Barcelona. Desde que estás en el plantel profesional, las edades son las mismas, debes afirmar responsabilidades siendo reasco u otro jugador, manifestó Corengia. Además, sobre Obando agregó, es un chico que escucha mucho y quiere crecer, los dos están preparados para la exigencia del partido. Tal como no había adelantado la cancha TV, Ariel Joulen es el nuevo DT de Barcelona Sporting Club, así lo anunció el Club Amarillo mediante sus redes sociales. El argentino firmó con los Toreros por un año y llegará a Guayaquil durante el fin de semana. Asistirá al Clásico de la Stigero y trabajará junto al equipo desde el lunes. Barcelona Sporting Club hace oficial la contratación del entrenador Ariel Joulen como director técnico del primer equipo de fútbol. El entrenador de nacionalidad argentina, con una amplia experiencia internacional, ha firmado un contrato por un año con nuestra institución y junto a él llegarán como parte de su cuerpo técnico. Preparador físico, Fernando Gómez. Asistente técnico, Cristian Ferlauto. Asistente técnico, Fabio Fernández. Joulen y su equipo de trabajo llegarán el fin de semana, para desde el próximo lunes asumir con sus funciones. Equipos, Defensa y Justicia de Argentina. Independiente de Argentina. Universidad Católica de Chile. Santos de Brasil. León de México. Universidad de Chile. Olam fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Argentina en el 2017. Campeón Copa Surugaban con Independiente 2018. Campeón Primera División de Chile con la Universidad Católica en el 2020. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en la cancha TV.